¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Parece que no era sólo un rumor después de todo. ¡Suscríbete al canal! Aunque debo reconocer que también eres muy fuerte. Estás lleno de las cosas que te faltan y no puedes reprimir tu ansia. Ni siquiera quieres aplacarla. No tienes fuerza para reprimir esos impulsos primarios. No eres capaz de controlarlos. Eso lo sabremos cuando empecemos a pelear. Deja que te muestre en qué consiste la verdadera fuerza. ¡Suscríbete al canal! Y eso molesta. ¡Molesta mucho! Cuando consigues elegir el momento más oportuno, si aprovechas la oportunidad, la velocidad ni es necesaria. Y habrá costado encontrar un rival digno de tu talla. Entonces vamos a ver si puedes seguirme el futuro. ¡Cuidado! 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 Tu arrogancia al considerarnos débiles a todos menos a ti. ¡No te confíes! ¡No te confíes! Estás en otro nivel. ¡No te confíes! 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 ¿De verdad pensaste que algo así funcionaría conmigo? ¡No te confíes! ¡No te confíes! ¡Cuando estás acorralado sólo queda una cosa por hacer! ¡Así que hazla ya! ¡No te confíes! 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 Condenado a muerte Adelante, me gustan los objetivos móviles No! 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 ¡No! ¡No! Esto te la cosquillas ¡No! ¡No te atrevas! Han elegido el combate equivocado ¿Crees que estoy pintado Como pescar en un barril? ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No tengo tiempo para juegos. Nunca rincones algo que es peor que tú. ¿A qué estás jugando? ¿Te sientes con suerte? Pruébame. No, imposible. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Solo yo lograré que lleguemos a la victoria. Se arrepentirán de enfrentarse a mí. Los mataré con mis manos. Explotaré toda debilidad. Explotaré toda debilidad. Sean testigos de la verdadera fuerza. Un poder inigualable. No descansaré. Tengo órdenes. La fuerza es lo más importante. No toleraré la cobardía. Nada de cometer errores. No me des la espalda. No me des la espalda. Ábrete camino. Nunca debes rendirte. Debes estar alerta. Tengo claro mi destino. Tengo claro mi destino. ¡No! No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora entiendo lo fuerte que eres Así que te mostraré mi arma secreta ¡Vamos! ¡No sea aburrido! ¡Usted también puede atacarme! No puedo ver su verdadero poder si se la pasa esquivando mis golpes, ¿no lo cree? Ya veremos La desolación se acerca La desolación se acerca La desolación se acerca La desolación se acerca De así ser Invocador Basta con hacer clic una vez Ni con el callo que han aumentado 20 veces en Blue te hice un rascuño La muerte es demasiado buena para alguien como tú Bien, si eso es lo que quiere, ¡le demostraré lo fuerte que puedo ser! ¡Condenado a muerte! Adelante, me gustan los objetivos móviles Esto queda cosquillos ¡Vamos! 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 Trump no pudo ver sus movimientos, ese ritmo es un enfermo. Un guardián siempre está preparado, ataque preventivo, con fuerza inmensa, se hará justicia. Han elegido el combate equivocado, crees que estoy pintado como pescar en un barril. Se acabó el trayecto, me gusta que mis enemigos sean de dos tipos, muertos y a punto de morir. Volando, servir es un honor, yo protegeré, estoy llegando, siempre alerta a tus órdenes. ¿A qué estás jugando? ¿Te sientes con suerte? ¡Pruébame! Rápido, dale una semilla del ermitaño a Kakaroto, ¿o quieres verlo morir? No tiene mucho que Whis te lo advirtió, por eso te digo que eres un torpe sin remedio. Gracias, Vegeta, me salvaste la vida. Pero, ¿qué? ¿Qué significa todo esto? Aunque te lo expliquemos, no creo que lo entiendas. ¿Qué? Iré al grano, si no haces pedazos a ese sujeto yo terminaré muerto, así de fácil. ¿Cómo? No entendí nada, pero todos dicen que derrote a este sujeto. Así que no creo que puedas derrotarlo tan fácil. Kakaroto, solo en mis sueños pelearía contra ti en un lugar como este. La verdad, me emociona mucho esta pelea. Tal vez funcione con Xenosama de este mundo. Es un placer verlos de nuevo. ¡Wow! ¡Xenosama! Quiero ver a San Goku, ¿sí? ¡Ah, sí funcionó! ¡Muchas gracias por venir! ¿Crees que debas deshacerte de él? Dime, ¿tú fuiste quien me llamó? Sí. Tienes razón, me desharé de él. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos. ¡Ah! 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 ¡Ah Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final Todo esto sucedió gracias a su ayuda A cambio de eso les prometo que ganaré esta batalla Hmm, eso es todo lo que tienes que decir Puede que sea alguien arrogante Pero eso es justamente parte de mi orgullo como príncipe Saiyajin ¡Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más! Todo ese poder y ni siquiera está agitado ¡Maldito insecto! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!